La investigación se inició tras recibir información remitida por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de la Policía Judicial, relativa a una dirección IPE ubicada en Algeciras y desde la cual se habrían descargado una serie de archivos de pornografía infantil. El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría se encargó de realizar las gestiones necesarias para descubrir a las personas que estaban haciendo uso de esta dirección en la fecha y horas concretas en que se realizaron las descargas de pornografía infantil. Fruto de las gestiones realizadas con las compañías suministradas de servicios de Internet y tras solicitar la pertinente autorización judicial, se determinó relacionar esta conexión puntual con un domicilio de Algeciras. En las vigilancias realizadas sobre el domicilio se identificaron a sus moradores y se recabaron indicios que permitieron determinar la identidad del presunto autor. Tras recabar las pruebas incriminatorias suficientes, se solicitó al juzgado de subción número 2 de Algeciras un mandamiento de entrada y registro sobre el domicilio investigado. Se detuvo al presunto autor por corrupción de menores, hallando indicios suficientes que permiten a los investigadores acreditar la autoría de los hechos incautándose abundante material informático. El detenido fue puesto a disposición judicial. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.